La idea central de este desayuno es presentarles al equipo que vamos a hacer esta comienza por este gran colaborador. Nosotros estamos en la que se instalamos en las fórmulas del Senado de la República y que estarán atrás ustedes y hombres trabajando a nuestro lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.